Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos con EduBlogs. Y voy a hacer un programa que me cuente cuántos días ha llovido, ¿vale? ¿Cuántos días ha llovido? Que diréis, muy fácil. Bueno, no es tan fácil. Y luego están los históricos. Si tú sabes cuántos días ha llovido o analizas los días que ha llovido en Estepona, veréis que el número de días que ha llovido va bajando. Eso que indica que hay un cambio climático, que Trump no lo entiende. La gente que no estudia ciencia no entiende. Entonces estamos gobernados por políticos que no han estudiado ciencia. Y esa es una receta segura para el desastre. Tú tienes que decidir según criterio científico, no según lo que a ti te dé la gana. ¿Vale? Vamos a ver, lista. Voy a hacer una lista. Mi lista se va a llamar lluvia. Rename, lluvia. Nunca haré bastante hincapié en que os apuntéis a clases de inglés. El que no está apuntado a clases de inglés, aparte de apuntarse a clases de inglés. Yo no estuve apuntado a clases de inglés. Lee libros en inglés, ve películas en inglés, escucha música en inglés, canta en inglés, todo en inglés. Cuanto más inglés, mejor. Pero el otro día entregaron los diplomas de las academias de inglés de Estepona y el padre Emanuel. Y dije yo, mira, esos niños tienen una ventaja. ¿Qué quiere que os diga? Pero ya os digo que no hace falta apuntarse a una academia. Yo no estuve apuntado a una academia. Yo he dado clases de química y de biología en Estados Unidos. Y no he estado nunca apuntado a una academia. Es el interés que tú tengas por aprender. ¿Vale? Cero significa que no ha llovido un día. Uno es que ha llovido, ¿vale? Y voy a contar cuántos días llovía. Entonces, tengo que crear una variable que se va a llamar contador. Uh, se me acaba ahí el oído. ¿Sabéis cuándo montáis un avión? Pues eso. Contador igual a cero. Y ahora, loops, for y in lluvia, la lista lluvia. Si me dejas cogerla. ¿Dónde está la lista lluvia? Ah, están variables, ¿no? Yo es que no lo controlo mucho, ¿vale? Pues yo no me gusta este, lo de bloque. ¿Por qué? Eso quiere decir que lluvia va a valer. Primero, o sea, iba a valer. Cero, uno, cero, uno, uno, uno. Ahí le puedo cambiar nombre. ¿Qué nombre queréis que le ponga mejor? Aquí han puesto día. Yo creo que se entiende mejor. Y día va a valer. Cero, uno, cero. Y ahora le tengo que decir. Lógica. Si día. ¿Cuánto tiene que valer día para que diga que llueve? Uno, ¿no? O venga. Lógica. Igual. Que sortéis ratón ahora. Ahora es mi turno. Tú cuando juegas a Arbillá, tú tiras cuando está el otro. ¿A que no lo empujas ahí? No, déjame a mí. No, le toca al otro. Pero no me toca a mí. Déjame. Un pesado. Día igual. Espérate. Día igual a matemáticas. Día más uno. Día más uno. Entonces suma uno al contado. Y si día es cero, no suma uno. Entonces cuenta nada más los días que llueve. Y al final, ¿qué tiene que hacer? Prín. Espérate que estoy buscando una cosa. Texto. ¿Esto qué es? ¿Esto es para unir dos textos? ¿O es esto? No, esto. Voy a poner esto, ¿vale? Prín. Ha llovido. ¿Puedo poner una variable aquí? Que sortéis ratón. Contador. Días. Este existe. No lo voy a pillar, pero contadores ciclistas no. No lo pilláis, ¿no? ¿Funcionará o no? ¿Cuántos días ha llovido? Uno, dos, tres y cuatro. Aquí han puesto alarma. Han cortado las clases y ha llovido un día, ¿vale? El segundo no ha llovido. Pero bueno, yo me callo. Cumplo órdenes. Ha llovido cuatro días. Lo cuenta bien. Repaso, ¿vale? Del código. Vamos a ver. Crea una lista. Y cada día es cero. Si no ha llovido, uno sí ha llovido. Crea un contador para contar el número de días que ha llovido. Ahora, recorro la lista con la variable día. Recorro la lista yo con la variable día. Si día es uno, le sumo no a contador, porque es que ha llovido. Y si no, no hace nada. Y luego imprime. ¿Vale? ¿Vale?